El tumulto familiar se acumula alrededor de los matamoros, las disputas y los distanciamientos se han convertido en acontecimientos habituales durante los últimos meses. La menor de la familia, Anita, 18 años, ha decidido poner tierra de por medio y empezar una nueva etapa en Milán. Este jueves 27 de octubre empaquetará su anterior vida y subirá a un avión rumbo a una independencia familiar llena de lujo y abundancia. Anita ha escogido el Instituto Marangoni como centro de estudios donde realizará un grado en moda que tiene un coste de 15.185 euros al año, según adelantó Luke, y una suma de 4.000 euros. Por realizar la matrícula, un total de 19.185 euros a los que tendrá que hacer frente ella misma. 35.411.763 barra baja 1.829.148.497.178.170 barra baja 1.1.2.2.9.9.3.9.8.7.8.0.4.7.25.248 barra baja n. Me voy a pagar los estudios confesaba en un vídeo de Instagram. Su empleo en las redes sociales le vale como medio para hacerse cargo de esta alta cantidad pero, su gasto no terminará ahí. La joven se dirige a Italia para especializarse en moda, una de sus grandes pasiones y lo hace en la ciudad con más proyección e historia en este ámbito. Anita comenzará el curso universitario en el Instituto Marangoni, una prestigiosa escuela privada de moda y diseño que cuenta con varias sedes repartidas en Europa, con la mayoría de edad recién estrenada y el periodo escolar terminado. La influencer comenzará la universidad el 1 de octubre en la ciudad italiana, momento que espera con ansias y que le mantendrá alejada de una de sus mayores preocupaciones, el reciente divorcio de sus padres. El precio por el alojamiento en la ciudad italiana no está al alcance de todos y menos en la zona más céntrica. Un piso para una sola persona, de cerca de 20 metros cuadrados, tiene un alquiler de mínimo 500 euros al mes. Anita es una invitada segura en la noche madrileña, férrea amante de bailar en las discotecas, tendrá que adaptar su presupuesto a la nocturnidad milanesa. Los bares más cotizados en la ciudad de la moda tienen un coste de entrada de unos 15 euros por persona, un precio al que ahora tendrá que hacer frente, puesto que en Italia no se ha convertido en un personaje de reclamo por las salas para hacer publicidad. Anita Matamoros en una imagen de las redes sociales. Old Fashion, Le Banco Alcatraz, son los nombres más sonados en la oscuridad de los bares en Milán. A estos espectaculares pubs irán a disfrutar de las noches universitarias. Lejos de las salas madrileñas, lejos del drama familiar, la pequeña de los Matamoros huye a Milán escapando de un duro momento familiar que la ha atrapado en mitad de sus dos padres. La pequeña de los Matamoros está viviendo la separación de sus padres y como las informaciones cruzadas apuntan a su padre como el único culpable, según han apuntado en Sálvame. Y el propio Kiko, 61, ha confirmado, el colaborador habría metido a terceras personas en su matrimonio, razón suficiente para que Makoke, 48, pusiera fin a la relación que mantenían desde hace 20 años. El viaje de Anita llega dos semanas después de que se sometiera a una intervención quirúrgica para una reducción de pecho. La operación tuvo un coste de 7.500 euros, según pudo saber Jaleos, una cantidad que no ha confesado si salió de su propio bolsillo, como en el caso de la universidad o no. Más información, Anita Matamoros, despedida de una agencia de influencers por falta de profesionalidad. Gracias por ver el video.